Soy María Gil de Power Network y os voy a hablar ahora del segundo capítulo del Mojell Ejecutivo. Vamos a ver cómo empiezo. Pues bueno, pues es del paradigma antiguo. Este es el segundo día que está este empresario, John, y el tema principal fue el cambio de paradigmas. Bueno, y es este día, porque los paradigmas son patrones psicológicos que nos orientan en la vida. Son muy útiles si hacemos uso apropiado de ellos, pero también pueden ser. Y pueden estar antiguos y obsoletos y entonces nos paralizan mientras el mundo avanza. Al finalizar la importación nueva, pues nos impide ver lo que no encaja en nuestros modelos. Por lo tanto, es importante que reconsiduemos continuamente nuestras creencias y paradigmas para poder adaptarnos a las condiciones cambiantes del medio. Entonces ahí es donde surge el problema, porque a la gente nos cuesta cambiar y mucho, pero mucho. Y entonces, uno de los actuales paradigmas en el mundo empresarial es el del modelo piramidal. En el cual, arriba de todo, en la punta de la pirámide, pues está el presidente. Y las personas de los puestos inferiores miran desde abajo hacia la casilla de arriba. No, hacia arriba, a su jefe. Y no hacia el cliente, pero está todavía aún más abajo el cliente. Más cercano a los empleados de primera línea, pero que nadie en la organización los ve. Entonces esfuerzo en el satisfacer al jefe, más que al cliente. Pero en realidad, si lo miráis, es el cliente el más importante. Porque si no hay clientes, no hay ejecutivos, no hay jefes, no hay presidentes y no hay reyes. No hay de nada. O sea, el cliente siempre es el que lleva la pirámide. O lo que vosotros le queráis decir. Pero si no hay clientes, no hay nada. Por eso hay que procurar ser con el cliente lo mejor que eres tú. Y dar todo lo mejor de ti para que esté siempre a tu lado y siempre queriéndote y amándote como que eres su líder. Bueno, aquí termina el segundo capítulo. Pero ahora os voy a hacer el tercero. Así que no os vayáis, que todavía hay más. Hasta luego.